Diversos factores pueden contribuir a la formación de las denominadas olas de calor, pero el cambio climático ha aumentado la intensidad y probabilidad de la misma. Uno de los factores que más pueden acentuar los efectos de una ola de calor es la pérdida o la falta de cobertura vegetal, una situación muy recurrente en cualquier ciudad. El crecimiento de las áreas urbanas puede generar este fenómeno y a mayor cobertura de concreto y asfalto, más probabilidad de microclimas cálidos. Absorben y retienen más calor que las áreas rurales y esto crea microclimas más cálidos en las ciudades y puede aumentar la temperatura promedio durante una ola de calor. Y aquí la importancia de la conservación de los árboles y áreas verdes como parques, jardines y bosques urbanos. Las áreas verdes como parques, jardines, bosques urbanos ayudan a mitigar el efecto isla de calor al proporcionar sombra, evaporación de agua a través de la transpiración de las plantas y esto contribuye a reducir las temperaturas locales y refrescar el entorno urbano. Estas actúan como reguladores térmicos naturales al absorber la radiación solar y reducir la temperatura del aire circundante a través del proceso de evaporación. Es momento de promover espacios verdes porque esto es fundamental para crear entornos urbanos más sostenibles, resilientes y agradables para vivir. En este caso, refiriéndonos específicamente a las temperaturas elevadas. Para Meganoticias, Adriana Calao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!